Bienvenido al tutorial que te enseñará a agendar de forma masiva tu contenedor en nuestros terminales. Primero, entra a nuestro portal web ingresando tu correo electrónico y clave. Una vez dentro del sistema, busca Gestión de citas en el menú principal y haz clic en la opción Gate In o Gate Out, dependiendo del tipo de cita que deseas agendar. Luego debes dirigirte la opción semanal al costado superior. Elige el terminal, la fecha y selecciona los distintos tramos y horarios que desees agendar de una sola vez. Luego, seleccionar el botón Agregar citas múltiples y de esta manera poder realizar el agendamiento de varios camiones y tramos de horarios en un solo proceso. Luego, ve a la ventana Tipo de documentos y seleccione la opción Booking para retirar un contenedor o VL para devolverlo. Luego, ingresa el número de referencia, presiona Buscar y automáticamente verás aparecer los datos de tu reserva. De esta manera, comenzaremos con el primer camión a agendar. Para esto, ingresamos la información de la empresa, nombre de conductor y patente. Luego indicamos si el camión realizará devolución o retiro de uno o dos contenedores y haz clic en el botón Agregar para seleccionar el tipo de contenedor a agendar. El tipo de contenedor seleccionado quedará en tabla inferior. Por último, en la primera columna podrás seleccionar uno de los tramos horarios previamente indicados. Para agendar el segundo camión, debes eliminar y reemplazar la información existente de empresa, chofer y patente por la de nuevo agendamiento y, de esta manera, continuar con la misma secuencia anteriormente explicada. Una vez que finalices, presiona Guardar y todas las citas se asignarán automáticamente en los tramos y horarios respectivos. Somos ATM Terminals, líderes mundiales en la operación y logística de contenedores.